Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla, si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Scorpio desde Marte con esta baraja de tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses. Puede ser de un nuevo amor, un alma, llama gemela, alguien a quien tú ames mucho desde hace tiempo, tu amor platónico. Y si estabais preocupados por algo material, finanzas, economía, un trabajo, viajes, las cartas y mis oráculos también nos lo van a decir. Mi baraja de mensajes, 110 cartas, una declaración de amor de tu persona. ¿Qué es lo que no te dijo en ese momento? Que tal vez hubo una separación y no sabes de esa persona y qué te diría ahora si te estuviera mirando a los ojos. Y es una baraja muy adivinatoria, os va a sorprender lo que os va a decir vuestra persona. Otra baraja de mensajes que a mí me gusta muchísimo, con frases muy cortas, sencillas, pero directas desde el corazón de tu persona. Y qué más te quiere decir. Y comenzaremos con nuestro oráculo sintiendo amor de almas y llamas gemelas para saber qué es lo que siente tu persona especial dentro de sí misma. Qué quiere contigo, Scorpio, qué va a ocurrir. Y no solamente eso, sino también hay números maestros, uno, uno, dos, dos, sueños, portales, meditaciones. Y todo lo que vosotros debéis de hacer con los consejos de las cartas para que estéis en unión. Como hace el tarot, dándonos siempre mucha luz y esperanza en este camino de la vida. Scorpio, quiero que recordéis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Sacaré vuestras iniciales en el amor, Scorpio, quién está pensando en ti, Scorpio, vuestras iniciales, Scorpio en el amor, Scorpio, son estas. La K, la D, nuestra alianza está presente en este dedo. La V, vamos a vencer, Victoria, la T, te amo, la A y la X. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Vuestro número de la semana, que puede ser un número favorito, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento. Esa secuencia numérica que tanto veis, el uno, uno, el dos, dos. Veamos amigos, cuál es este número que os dan vuestras guías para esta semana en el amor, este número para Scorpio, Scorpio y es este, el número 7, amigos míos. Un número fantástico, hablándome de la inteligencia, de todos los recursos que vosotros tenéis a vuestra disposición, con lo que habéis aprendido para poder cosechar y seguir sembrando en el mundo. Porque siempre vais a estar en movimiento como este número 7, que no es casual porque es el carro. Cáncer arcano mayor del tarot, con movimientos que van a ser rápidos, viajes para algunos, otros vais a tener un acercamiento con la persona que amáis, desde las estrellas. Número 7, os va a guiar a alcanzar estos triunfos con la victoria que hemos visto y la V. Amigos, que siempre significa que aunque haya obstáculos a nuestro alrededor o circunstancias que pensemos que no sean favorables, es que el mundo se está alineando para que nosotros consigamos lo que deseamos. Y si hay alguien que se interpone, Scorpio, vais a triunfar con el número 7. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, tanto amor, activad la campanita, suscribíos y comentadme todo lo que sentís si veis ese número 7, Scorpio, y cuál es vuestra historia de amor. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y ahora mismo estoy recibiendo intuitivamente 7, es un 7 de bastos. Remontad, algunos os encontráis ante ciclos difíciles de la vida. Vais a vencer. Confiad en la intuición. Scorpio. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Scorpio? Scorpio, sois sensuales, enigmáticos, misteriosos. Lo representáis en la carta astrológica, en la casa 8, lo más sensual. Y tengo esta carta iniciando la lectura. ¿Qué es lo que desea tu persona? Deseos llegar corriendo hasta ti con ese número 7, avanzando para darte mucho placer, estando en nuestra cama, jugando a algo muy erótico entre nosotros dos, pero también sueño. Contigo en esta cama durante las noches y ojalá pudiese prepararte el desayuno y llevártelo. Una persona apasionada como tú, Scorpio, los dos habéis estado en rincones muy oscuros de vuestra casa o algún lugar o estáis deseando estarlo con esta persona. Mucho fuego y pasión iniciando la tirada con dar placer. Sigamos, Scorpio. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Qué más quiere esta persona especial? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Qué más desea? Scorpio, reunidos. Amigos míos, el número 7, avances rápidos con el carro. Dar placer, quiero estar contigo inmediatamente, reunirme ya, como esta pareja, en un aeropuerto. Algunos podréis cruzar una estación de tren, otros un puerto, o cojáis un coche para acercaros a vuestra persona, o que él o ella lo estén planeando para llegar hasta ti. No solamente con estos encuentros sensuales, con este apetito voraz que vosotros también tenéis por la persona que amáis. Voy a llegar hasta ti a encontrarme. Algunos os encontráis distanciados, separados desde hace tiempo, otros chateando en la distancia. Sea cual sea vuestra situación, esta persona y tú, vais a empezar a hacer viajes o va a llegar hasta ti. Cuando hice esta carta pensaba en las maletas desde hace tiempo, porque estaréis separados y otros empezaréis a planear algún viaje que os guste mucho y hayáis mirado hasta por internet, vuelos y trayectos. Amigos, preparaos, porque vuestro viaje acaba de comenzar. Dar placer y reunidos. Algunos, algunos lo estás deseando, hacer viajes, pero sobre todo estar con esta persona. Dos parejas en dos cartas de 127, donde están muy juntas, sintiéndose, besándose, abrazándose. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Scorpio? ¿Qué le depara a Scorpio la carta del divino masculino? Te estoy buscando y mirando, amor mío, a su divina femenina. Sé que hay hombres que me veis, es la misma energía si sois un hombre y tenéis la de la divina femenina. Te estoy mirando y espiando, amor mío. Tenéis las redes sociales, vuestro WhatsApp, estados, fotografías, él o ella están mirando todo lo que hacéis. Muy pendientes de vosotros. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Scorpio? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de enero, amigos míos? Y llega unas de copas. No necesito nada más porque tengo cuatro cartas con avances inmediatos y una consolidación de amor con esa hermosa carta y un corazón, amigos míos. Voy a ver lo que hay en la base de la baraja. Sorpresa, amigos. Te estoy buscando, espiando, mirando en el ejercicio del espejo. Es para vosotros. Los que os encontréis con un alma, con una llama gemela, con una persona con la que habéis crecido muchísimo y aprendido, vais a empezar a rechazar vuestros pensamientos negativos. ¿Por qué esta persona no me escribe o no me habla? ¿Por qué no me quiere? Te has mirado tú, Scorpio. Eres el agua profunda que está en los únicos signos que han salido en esta lectura. Cáncer, piscis y Scorpio. Estoy aquí, amor. ¿Es que acaso no me ves? ¿No ves que estoy buscándote con estas cartas? Mirad lo que tenemos aquí. Parece casi un puzzle. Lo es. De tantas cartas son estas, Scorpio. Quiero que te mires en tu espejo, si estás viendo esta lectura, cuando la termines, en tu habitación o en el aseo. Y que entiendas que esta persona a la que estás buscando está aquí y eres tú misma. Compartís una misma alma si sois llamas gemelas. Y si es tu alma gemela, también se está reflejando en ti como si fuera la carta de los amantes. O un dos de copas. Vengo para entregarte todo mi corazón y tú sabes intuitivamente, Scorpio, que algo se está acercando y que esta persona te ama, aunque sea en secreto, y que está para ti con este as de copas. Haced este ejercicio y reflexionad, porque si tenéis amor, no sois invisibles para esta persona ni para nadie, si os aman y vais a tener este inicio, lo que tanto estabais buscando. No es hora de que os rechazáis o que os digáis frente al espejo que no sois queridas ni amados. Ejercicio de este espejo, que lo haréis. Divino masculino y búsqueda. Amor mío, si te estoy buscando, soy tu divino masculino, estoy en la tierra, trabajando mucho, tengo proyectos, aspiraciones. Soy inmaterial. Me gusta también tocar el dinero, porque soy como el emperador. Esta carta es Aries. Y búsqueda. Quiero llevarte hasta todos los edificios más altos de nuestra ciudad. Mirad en vuestro mapa o en la ciudad donde estéis cuál es el edificio más alto que veáis, porque allí o desde ahí o una montaña es donde tu persona está contemplando estrellas y donde le gustaría llevarte o subir. Y si hay un restaurante o algo muy típico o puede ser un local o un edificio que sea importante en vuestra vida, que hoyáis estado, que tenga unas escaleras de emergencia, quiero que os fijéis bien, porque mis cartas hablan de lugares muy concretos. Te estoy mirando, espiando en las redes sociales, sé todo sobre ti, pregunto a personas que puedan conocerte, alguno de vosotros puede conocer a esta persona y que esté dentro de la misma ciudad y ha pasado por tus calles, Scorpio. Otros estaréis en alejamiento, separados por otros países y os vais a reunir. Quiero ayudarte en lo que tú más quieras, amor mío, y me preocupo mucho de ti con esta carta de búsqueda. Mirad los edificios, haced el ejercicio del espejo y preparaos para abordar estrellas de copas, Cáncer, Piscis y Scorpio, y en este emperador, Aries. Es hora, Scorpio, de hablar de tus sentimientos, de no guardaros nada en vuestro interior, porque este corazón solo ha podido salir a flote a la superficie gracias a expresar lo que sentía. Por eso te estoy mirando y buscando, porque necesito aclararte las dudas y que sepas cuánto te amo y te echo de menos. Hemos tenido comienzos difíciles, lo sé, amor mío. Algunos habréis roto con esta persona, otros esperáis un nuevo amor. Tengo este grandioso de copas con una fotografía que yo encontré que no es Photoshop, amigos, natural de este océano infinito, y vais a tener un inicio con alguien fuerte, valiente, como ese emperador, que tiene una gran fundación, puede tener ya casa, muchas riquezas, que esté estable en su vida más material para comenzar una vida juntos, con mucho romanticismo y ganas de preocuparse de ti, de estar juntos como una pareja. Haz de copas, amigos míos, brillando en esta lectura, y vosotros sois Scorpio. Mi baraja de mensajes va a decirnos qué más siente esta persona por ti, Scorpio, y qué quisiera decirte, además de estrellas de copas. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? ¿O qué quiere decirle esta persona a Scorpio desde su corazón? ¿Qué sueña contigo? Ha estado muchas noches y días con estrellas de copas pensando cómo se iba a acercar hacia ti y a empezar a hablarte, para confesarte lo que siente. Hay muchos amores secretos y prohibidos en estas cartas. Con la carta de dar placer también. Scorpio, ¿qué quiere decirle esta persona, Scorpio? Admiración. Una carta que podría reflejar el mundo. El arcano mayor número 21 con Capricornio, amigos míos, os está mirando a lo largo de muchos países, centros, edificios. En esta lectura siento que hay un lugar que es importante para vosotros, una casa o un edificio en el que hayáis estado o que para vosotros represente el nacimiento, puede ser de un bebé o de un lugar donde tengáis parientes o hayáis cenado en este lugar. Scorpio, ¿qué quiere decirle esta persona a Scorpio? ¿Qué te ocultó, Scorpio? Scorpio, ¿qué más? Obsesión, no puedo dormir por las noches, preocupación, vidas pasadas. La carta de hogar también es para vosotros. El Papa, Tauro. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer. Desde las de copas daremos un salto para tú y yo estar juntos y ojalá pudiésemos firmar un contrato matrimonial. Seguid vuestra intuición, lo que os digan vuestros guías, porque aquí hay una figura muy masculina que da mensajes desde el cielo hasta la tierra con el Papa. Os va a ayudar en vuestro trayecto. Preocupación, temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Algunos lleváis bastante separados. Obsesión, nueve de espadas. Géminis, no puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Tú me amabas mucho, amor mío. Y yo también te amaba a ti. A veces me he aislado y no te he contado nada de mi realidad. Siento que puede que haya algunos que me estéis escuchando y hayáis tenido una relación que haya sido triangulada. Sentimientos en oculto y que han tardado en salir a la superficie con este haz de copas. No puedo dormir pensando en ti, en todo lo que te he hecho. También has llorado por esta persona, Scorpio. Admiración, como si fuera el mundo. Capricornio, arcano mayor, número 21, con viajes, desplazamientos, lograr completar ciclos. Estoy orgulloso de ver que has logrado tus metas, aunque no lo sepas. Scorpio, eres intuitivo. Puedes tener algún poder psíquico que esté muy desarrollado en ti y tú sepas que esta persona sí sabe lo que tú has hecho. O has posteado algo en tus redes sociales y tu persona lo puede interpretar. Te admira, sabe en quién te has convertido. Capricornio, vais a conseguir esta materialización de vuestros sueños. Vidas pasadas, me reencarnaré eternamente en ti hasta estar contigo. Yo brillo para ti y el 6 de copas soy yo, sol en Scorpio. Porque hace mucho tiempo que he pensado en ti, el haz de copas, la carta del mundo divino masculino. Deseo decirte cuánto te extraño, te echo de menos, cuánto has impactado en mi vida. Y te amo, como este niño, como esta niña de esta hermosa carta. Mucha nostalgia y recuerdos que vais a volver a revivir. No solamente de esta vida en este presente, sino en las vidas pasadas. Y no descansaré nunca, ni siquiera en las noches, hasta estar contigo. Quiero que no solamente tu alma me acompañe, sino tu cuerpo. Un apoyo muy físico y material con esta carta. Donde con la carta del mundo hay una sensación muy maternal de vuestra persona, aunque sea el divino masculino, de protegeros y de cuidaros. Voy a poner Scorpio, ya lo tengo aquí, en el 6 de copas. ¿Y qué más? Quiere decirnos tu persona, Scorpio. Scorpio, ¿qué más ha guardado dentro de su corazón? Scorpio. Veamos, ¿qué más? Yo siento lo que ocurrió. Esta persona no habló lo suficiente de sus sentimientos, Scorpio. Es lo que te quiero confesar en cuanto hable contigo. Yo necesito algún tiempo para mí mismo. Yo quiero que nosotros dos, como la carta del 6 de copas, no solamente hayamos vivido o estado en otras vidas. Quiero que ahora, en este presente, en este mundo, en la tierra, estemos juntos hasta el final. Maravilloso, porque tú y yo, los dos, somos mucho más grandes estando juntos que separados. Hermosa declaración, Scorpio, de tu persona. Y el tarot nos dirá algo más, a modo de consejo, que le depara a Scorpio en el amor. En esta semana de enero y próximos tres meses para Scorpio, yo soy el rey de bastos. El 10 de pentáculos, llega la gloria, lo material, la riqueza. Muchos regalos, amigos míos, 8 de pentáculos. Habéis trabajado mucho algunos con esta carta que está representándome a Virgo, el 8 de pentáculos. Mirad, tenemos el 10 de pentáculos con muchas moneditas de oro, dinero, afluencia, sorpresas, viajes alrededor con el rey de bastos. Y esta carta donde hay una chica que se destobla y que va haciendo compras, que tiene carteras, y estas están llenas porque todo lo que vosotros habéis depositado como una simiente va a estar floreciendo en vuestra vida. Vais a acabar con etapas de alejamiento con este 8 de pentáculos con la persona que amáis porque tengo noticias y novedades con el rey de bastos y el 10 de pentáculos. Armaos bien, no tengáis miedo y disfrutad, Scorpio, de todo lo terrenal con esta carta. No os aisléis tampoco tanto en el trabajo o de estar solas. Salid con más amigos, con los familiares, con una pareja si tenéis y vais a recibir, os lo he dicho. Mirad, mirad qué carta. Sostiene en sus manos moneditas, piedras preciosas, un pentáculo representando lo material. Estas bolsas de la compra y en la mano también tiene un ramo de rosas, amigos, porque vais a recibir regalos de esta persona y puede que algunos familiares o personas os regalen algo o os depositen por el buen trabajo que hacéis, como si puedan ser propinas. Estoy sintiendo mucha economía y finanzas, amigos, para vosotros. 8 de pentáculos. Virgo, es hora de recoger y a colocar Virgo en esta carta. Mirad las imágenes y las lecturas más de una vez, porque hay mucha información. Rey de bastos mirando hacia el 10 de pentáculos. Amor, creías que estaba separado de ti. Yo soy Leo. Me encombro con las espigas doradas del sol. Hay muchas flores y ramas que están floreciendo en esta carta y en el 8 de pentáculos. Algunos vivís o os gustan las plantas o tenéis muchas macetas en vuestra casa. Y en esta camiseta que lleva esta chica también la hay. Muchas rosas que yo quiero darte porque tú haces que mi intuición y mis sueños, el mundo material, florezcan mucho más y se reproduzcan. Tú eres mi propia simiente, el 10 de pentáculos, mi arco iris en plena tierra. Nunca he dejado de pensar en ti, porque aunque hayas estado melancólica o melancólico, escorpio, sigues teniendo muchas flores que esta persona deposita y tuvo en ti hace mucho tiempo. ¿Veis? Las rosas, las margaritas, haces que mi mente también reciba noticias y se ilumine con estas bombillas. Vamos a iniciar tú y yo un periodo nuevo. Puede ser una persona que tú ya conozcas, escorpio, como este rey de bastos, apasionado, valiente, alguien que se ve y se siente muy joven, que le encanta disfrutar de lo material y de lo sensual. Que hayas sido muy atrevido, un gran conquistador o conquistadora y que le encante también mirarse al espejo y cuidarse físicamente. Y deseo que solamente tú y yo estemos juntos. En algunos siento que con el 10 de pentáculos, que es Virgo, ha habido separaciones familiares, personas que han podido inmiscuirse en vuestra relación. Pero como yo soy el rey de bastos, soy una figura tan grande y me rijo por el sol, no hay nadie que puede detenerme para que yo consiga lo que deseo. ¿Qué eres tú? Voy a abrir las cortinas de mi casa para que todos los rayos de luz entren y nos abanderen en esta relación. Hay muchos frutos, escorpio, tanto con tu persona como en el mundo más material y estas hermosas cartas. ¿Alguna vez, escorpio, has estado navegando con este ojo azul en tu subconsciente, en los sueños, meditando, también pensando mucho en tu tercer ojo, en abrirlo más, en tener canales de inspiración como estos rayos y en obtener muchas ganancias del mundo como estos pentáculos que están saliendo y vibrando a lo largo de la cara de esta chica? No estés triste, porque si hay arco iris, mirad, como en la carta aparece cada letra de un color diferente para recordarnos que tras las tormentas y los días más lluviosos y oscuros, también sale el sol y obtenemos los frutos de la vida. Seguid mirando con esta mirada del rey de bastos hacia adelante en todos los proyectos que estéis deseando materializar, porque hay muchos beneficios, escorpio, sigue tu intuición como el rey de bastos, sea apasionado y valiente como ese número 7 que representaba el carro. Vais a estar juntos, algunos estáis separados, pero las cartas, amigos, como almas, llamas gemelas, no se pueden separar por nadie y aunque tengamos ciclos que sean crisis o que no nos entendamos ni siquiera para poder tener una relación o no estemos preparados, también se rompen y comienza a aparecer esta brillante luz del sol con estas cartas tan hermosas. Una mujer que es vista, que es perseguida y que es espiada por alguien que tiene su vista en ella. Mirad qué cartas, cómo se sincronizan las imágenes, amigos y todo lo que os quiere decir esta persona para vosotros. Pues bien, escorpio, voy a poner aquí a Leo, en este rey de bastos, lo que mira, el 10 de pentáculos, Virgo de nuevo y como esa carta tan sensual de dar placer, así es tu persona, le encantan los momentos íntimos, placeres, masajes, caricias, besos, encuentros, estar a solas, es una persona muy ardiente para ti, escorpio, y tú también estás a ese nivel de intimidad y de secretos, amores escondidos ahora se van a hacer públicos. Pues bien, escorpio, hasta aquí llego con vuestra lectura, espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es esta historia de amor o qué deseáis, porque tengo unas de copas, también habrá nuevos comienzos para los que deseéis que llegue esta persona tan fuerte y tan sensual. Gracias a todos por estar aquí, activad la campanita, suscribíos, dejadme un like para que esta lectura dé esperanza y más luz a muchas más personas, que es lo que más deseo, por eso estoy haciendo este trabajo que para mí es una pasión y que amo, yo lo amo tanto como a vosotros. Gracias por estar aquí, os mando besos, abrazos, bendiciones, sed felices, no solamente en esta semana, sino a lo largo del año y vamos a seguir, escorpio, cumpliendo sueños. Gracias a todos, dejadme todos los comentarios que deseéis y nos veremos en la siguiente lectura. Y recordad, activad la campanita porque voy a hacer una serie de lecturas y meditaciones sorprendentes que no van a estar en ninguna otra parte. Y no os adelanto mucho más. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente lectura.